En la clínica Magdalena se recuperan tres personas que resultaron heridas en medio de un intercambio de disparos entre la policía y presuntos delincuentes en el barrio El Palmar. Dentro de los afectados estaría uno de los hombres implicados en el hecho delictivo. El uno tuvo una herida a nivel supraescapular sin producir ningún daño importante. El segundo paciente que también se encuentra en urgencias tuvo una herida en la pierna derecha sin presentar una alteración o un compromiso de la parte vascular importante. Y un tercer paciente que se encuentra en la UCI, que es la que se encuentra más delicada, presentó una herida a nivel medular. Los familiares de las víctimas aseguran que sus seres queridos que quedaron en medio de las balas pudieron morir en la situación. Primero que todo yo pido prudencia porque eso no se puede hacer ni como de ninguna de las dos partes, porque así como hicieron eso los podían matar y muertos se hubieran quedado porque ninguno de ellos me hubieran respondido por la vida de mi hijo ni por la vida de la señora. La policía aseguró que los hombres implicados en la balacera portaban un arma de fuego calibre 38. Son dos personas de las cuales uno es menor de edad, es aprendido, tiene 17 años y la otra persona tiene 20 años. Al hacersele la requisa de identificación de personas se le incauta un revólver calibre 38 con cinco cartuchos para el mismo. La policía también investiga qué hacían los hombres en el punto donde se presentó la situación.